Cuando listos comenzamos a graficar, damos lectura y dice de la siguiente manera, calcular la altura de un seso, aquí va a ser un seso, altura de un seso, ahí tenemos el seso, listo, calcular la altura de un seso, si un topógrafo en el punto inicial, tenemos un punto inicial, si un topógrafo en el punto inicial, este es el punto inicial, en el punto inicial, ahí está, si un topógrafo en el punto inicial, 0, mide un ángulo de elevación de 50 grados, quiere decir que desde este punto inicial, miren desde este punto, va a medir hasta aquí arriba, un ángulo de 70, no, 50 grados, elevación de 50 grados, ¿entendido? Un ángulo de elevación de 50 grados, listo, este es el punto de origen, luego de avanzar 180 metros, avanza 180 metros, avanza vista al fren, está avanzando 180 metros, ¿qué pasa después? Luego de avanzar 180 metros hacia la base, hacia la base del seso, debe proseguir otros 160 metros, pero ascendiendo en una pendiente de 25 grados, en ese punto, en ese punto, mide la elevación que es de 70 grados, mide otra vez, aquí arriba, y esa elevación es 70 grados, dice, esto, pero aparte, de aquí, desde este lugarcito, ya tiene que proseguir, esto vamos a poner con líneas segmentaditas, tiene que proseguir el camino, pero, su trayecto, con un ángulo de, ya es una pendiente, una pequeña pendiente, tiene que trepar ahora, la pequeña pendiente, con un ángulo de este aquí, desde este mismo punto, una pendiente de, así va a subir una pendiente, sube una pendiente de, 160 metros, 160 metros, pero esta pendiente es el ángulo de 25 grados, 25 grados, listo, 25 grados, este es 25 grados, cuidado, mucho ojo, ese es 25 grados, seguimos, pero tenemos un total de ángulo, de elevación, que es 70, que desde este mismo punto de referencia, hasta aquí, es 70 grados, 70 grados, mucho ojo, listo, 70 grados, es eso, todo desde el piso, me pide encontrar, la altura del seso, esta altura, altura, esa altura, esa altura me pide encontrar, esa altura, altura H, bien, para esto vamos a recurrir, a la fórmula, que tenemos, que dice, altura, va a ser igual, aquí tenemos una distancia, ¿no?, que se cose de 180 metros, 180 metros, 180 metros, listo, entonces, esto lo vamos a bautizar como X, altura es igual a X, por tangente, tangente de alfa, por, por, tangente de beta, ya, tangente de beta, sobre, tangente de alfa, tangente de alfa, menos, tangente de beta, anótense esta fórmula, para estos casos, cuando me pide así, aquí, ¿qué tengo?, alfa, va a representar, el ángulo que está más cerca, a la altura, y el mayor, este va a ser alfa, y este, que está más alejado del seso, es beta, ¿entendido?, aquí me da otro beta, pero eso ya no, no voy a tomar en cuenta, porque es la pendiente que va a caminar, estos dos ángulos, y esta altura, metemos a los datos, fíjese, altura es igual, X, a esta distancia, a este tito vamos a llamarle X, a este tito le llamamos X, 180 metros, 180 metros, por tangente de alfa, tangente de alfa, alfa, ¿cuánto vale?, 70 grados, por tangente de 70 grados, por tangente de beta, beta vale 50 grados, tangente de 50 grados, sobre, tangente de alfa, será tangente de 70 grados, simplemente estoy reemplazando en la fórmula, menos tangente de 50 grados, recuerden siempre que alfa, va a significar el mayor ángulo, y cerca del seso, cerca de la altura, y beta es el que está más alejado, y es menor, metiendo los datos a la calculadora, el resultado es, calculando entonces, nos sale, trescientos setenta y, trescientos setenta y, ocho, coma, ochenta y cuatro, muy bien, muchas gracias, metros, por lo que queda, el ejercicio, resuelto entonces, entonces, y,